Hola, bienvenidos a mi canal aquí en Tejiendo con Liz, hoy vamos a realizar este bonito ratoncito Esta sería la segunda parte, así que antes de iniciar no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones, así que iniciamos Hola, bienvenidos a mi canal aquí en Tejiendo con Liz, hoy les voy a enseñar a realizar este bonito ratoncito y para esto vamos a estar utilizando, bueno yo voy a estar utilizando estambre bebé o estambre acrílico delgado también voy a estar utilizando este que es aún más delgado, se llama estambre perlé, un ganchillo de 2 milímetros, aguja, tijeras y vamos a estar utilizando el vellón y también voy a estar utilizando lo que son los ojitos de seguridad de número 7 en caso que ustedes estén utilizando otro tipo de material, ya sea como otro tipo de estambre, dependiendo el grosor pueden aumentar el tamaño de los ojitos, en mi caso yo estoy utilizando un estambre delgado así que voy a estar utilizando ojitos de seguridad de número 7 así que iniciamos bien, aquí vamos a iniciar con un anillo mágico y sobre el anillo vamos a realizar 6 cadenas ya que tenemos 6 cadenas vamos a cerrar y vamos a unir la vuelta con un punto deslizado ya que cerramos la vuelta con un punto deslizado, en la segunda vuelta vamos a hacer los 6 puntos de aumento y nos debe quedar un total de 12 puntos ok, entonces aquí bien, entonces hacemos los 6 puntos de aumento les recuerdo, los aumentos son cuando tejemos 2 puntos sobre el mismo punto entonces así nos vamos hasta tener 12 puntos en la segunda vuelta entonces si repetimos 2 puntos sobre cada punto hasta tener 12 puntos aquí ya tengo mis 12 puntos, cerramos la vuelta nuevamente con punto deslizado ahora en la tercera vuelta voy a subir con una cadenita vamos a tejer un punto y después un aumento nuevamente repetimos tejemos un punto bajo y en el siguiente hacemos aumento que serán 2 sobre el mismo punto entonces repetimos un punto bajo y uno de aumento hasta tener 18 puntos en la vuelta número 3 aquí ya tengo mis 18 puntos, cerramos la vuelta con punto deslizado bien, en la vuelta número 4 ahora nuevamente subimos con una cadenita tejemos 2 puntos 1, 2 ya que tejemos los 2 puntos nuevamente hacemos un aumento y esto lo repetimos en toda la vuelta 1, 2 puntos bajos y un aumento les recuerdo, repetimos hasta tener un total de 24 puntos bajos entonces así nos quedan 24 puntos bajos nuevamente subimos con una cadenita en la vuelta número 5 bien, ya que vamos en la vuelta número 5 nuevamente vamos a tejer ahora 1, 2 y 3 vamos a tejer 3 puntos sobre cada punto y hacemos un aumento que sean 2 sobre el mismo punto nuevamente repetimos 1, 2, 3 y hacemos el aumento y así nos vamos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta tener un total de 30 puntos en la vuelta número 5 en la vuelta número 6 subimos nuevamente con una cadenita y nuevamente vamos a hacer aumento ahora vamos a tejer 4 puntos 1, 2, 3, 4 puntos y hacemos un aumento que sean 2 sobre el mismo punto así hasta tener un total de 36 puntos bajos y así nos quedaría cerramos la vuelta con punto deslizado y así nos quedaría cerramos la vuelta con punto deslizado bien, entonces serían lo que fueron 6 vueltas de aumento y terminamos con un total de 36 puntos bajos bien, ahora nos vamos a ir tejiendo vueltas rectas de 36 puntos sobre cada punto ok, ya no vamos a aumentar ni vamos a disminuir solamente vamos a ir tejiendo vueltas rectas de 36 puntos bajos hasta la vuelta número 13 ok entonces de la vuelta número 7 a la vuelta número 13 vueltas rectas de 36 puntos bajos aquí ya he terminado mis vueltas rectas de 36 puntos bajos sobre cada punto hasta la vuelta número 13 entonces aquí tendría mis 13 vueltas ya que las hemos terminado nos vamos a ir cerrando las vueltas ok, entonces aquí voy a subir con una cadenita y vamos a tejer 2 puntos 1, 2 ya que hemos tejido 2 puntitos ahora vamos a hacer una disminución repetimos 1, 2 y una disminución así repetimos en toda la vuelta y nos debe quedar un total de 27 puntos vuelta número 14 ok bien, aquí tendría mis 27 puntos con 2 puntos bajos y una disminución en la siguiente vuelta que sería la vuelta número 15 vamos a subir con una cadenita repetimos la misma que la vuelta anterior vamos a tejer 1 1, 2 y hacemos una disminución nuevamente repetimos 1, 2 puntos bajos y una disminución y así nos vamos a ir hasta tener 21 puntos vuelta número 15 con 21 puntos ok en el último punto como ya no podemos hacer la disminución vamos a hacer un punto bajo más como quien dice al final nos quedan 3 puntos y nos quedará un total de 21 puntos ok cerramos la vuelta y antes de cerrar por completo vamos a poner lo que van a ser los ojitos de seguridad y vamos a tejer las narices ok antes de cerrar vamos a tejer las naricitas para la parte de la nariz vamos a iniciar con un anillo mágico y sobre el anillo vamos a tejer 6 puntos aquí vamos a tejer 6 puntitos sobre el anillo cerramos unimos la vuelta con punto deslizado en la segunda vuelta vamos a hacer los 6 puntos de aumento que hacemos con la cadenita y vamos a tejer 2 puntos sobre cada punto hasta tener un total de 12 puntos en la segunda vuelta hacemos 6 puntos de aumento hasta tener un total de 12 puntos en la tercera vuelta hacemos con una cadenita y vamos a tejer lo que es un punto bajo y hacemos un aumento que sean 2 sobre el mismo punto repitiendo un punto bajo y un aumento así hasta tener un total de 18 puntos ya tengo mis 18 puntos cerramos la vuelta con punto deslizado y ya que tenemos 3 vueltas de aumento ahora vamos a dar 2 vueltas rectas más 2 vueltas rectas de 18 puntos ok entonces así nos vamos tejiendo vuelta recta las vueltas rectas son cuando no aumentamos ni hacemos disminución sino que vamos tejiendo los mismos puntos 18 puntos en cada vuelta ok entonces así nos vamos hasta la vuelta número 5 entonces así nos quedaría la parte de la nariz vamos a cortar la hebrita yo lo voy a dejar del tamaño que podamos silvanar a la cabeza entonces sacamos la hebrita y lo que vamos a hacer o sea no lo vamos a dejar así derecho sino que lo vamos a estirar así hacia los lados para más o menos dar la forma a la nariz así de esta manera vamos a tomar los ojitos y los vamos a poner de una vez antes de cerrar la cabeza entonces aquí vamos a acomodar más o menos en este en el segundo que tenemos aquí en la segunda vuelta de donde estamos terminando vamos a acomodar la nariz o sea no la vamos a poner redonda tiene que quedar así como ovaladita entonces ya que hemos puesto la nariz vamos a poner los ojitos igual que así que quedé aquí abajo en el primero y vamos a poner los ojitos vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en la vuelta 9 vamos a poner entre la 9 y la 10 vamos a poner los ojitos ok así ponemos el primero vamos a dejar 5 puntos de distancia 1, 2, 3, 4, 5 ponemos el otro ojito y así nos estaría quedando la parte de la nariz entonces este ratoncito les hice la cabecita un poquito más grande que esta igual si ustedes quieren que quede así tal cual como el primero nada más es de quitar un aumento y usar los ojitos de número 7 en mi caso estoy usando ojitos de seguridad de número 9 ok entonces ya que hemos puesto los ojitos vamos a ponerlos seguros para que no se nos vayan a salir estos los ojitos vamos a usar un encendedor vamos a quemar un poquito con el mismo encendedor con la parte de abajo vamos a aplastar los ojitos y así nos quedarían ok entonces así nos estaría quedando los ojitos nos quedan la vuelta número 9 y así nos quedaría pues la parte de la boquita entonces esto lo pondríamos casi al último entonces ahora vamos a tejer lo que son las orejitas para el ratón para las orejas voy a hacer un anillo mágico nuevamente ustedes saben que para un amigumi se trabaja mucho con los anillos mágicos entonces aquí voy a hacer nuevamente 6 puntos sobre el anillo en la vuelta número 2 vamos a hacer los 6 puntos de aumento y nos quedaría un total de 12 puntos en la segunda vuelta ok entonces serían 12 puntos en la segunda vuelta tercera vuelta vamos a hacer subir con una cadenita y vamos a tejer un punto bajo y un aumento un punto bajo y un aumento hasta tener un total de 18 puntos en la tercera vuelta en la vuelta número 4 subimos nuevamente con una cadenita vamos a tejer ahora 1, 2 puntos y hacemos un aumento repetimos 2 puntos bajos 1, 2 y en el siguiente un aumento hasta tener un total de 24 puntos bien entonces cerramos y terminaríamos con 24 puntos entonces en total tendríamos 4 vueltas de aumento llegamos hasta 24 puntos la vuelta la parte de color que va a ir en el centro igual ustedes pueden combinarla de como ustedes gusten este nada más vamos a hacer lo que son 5 vueltas las 5 vueltas de aumento ok perdón 4 vueltas de aumento 1, 2, 3 y 4 entonces serían 4 de estas serían 6, 2, 6, 8 y 24 terminaremos con 24 y serían las 4 vueltas de aumento y a estas le vamos a hacer una vuelta recta igual de 24 puntos ok entonces aquí hacemos vuelta recta de 24 puntos sobre cada punto que sería la vuelta número 5 y lo que va a ir en el centro les recuerdo solamente vamos a hacer las 4 vueltas así nos vamos tejiendo vuelta recta de 24 puntos entonces aquí vamos a dejar las 4 vueltas de aumento nada más hasta allá no vamos a hacer vuelta recta ni nada y lo dejaríamos en 4 vueltas que sería la que va en el centro de la orejita ok así acomodamos y así nos estarían quedando las orejitas para el ratoncito bien ahora ya que tenemos las orejitas vamos a ir formando la carita pues del ratoncito aquí en la parte de la cabeza vamos a rellenar de una vez entonces nos habíamos quedado en la vuelta número 15 en la vuelta número 16 repetimos vamos a ir cerrando con 2 puntos bajos y una disminución 1 2 y hacemos una disminución repetimos 1 2 puntos bajos y una disminución y nos quedaría un total de 18 puntos ok vuelta 17 repetimos la misma secuencia que en las vueltas anteriores tejemos 1 2 puntos y hacemos una disminución entonces así nos vamos y nos quedaría un total de 12 puntos ya que hayamos terminado en 12 puntos vamos a cortar la hebra y así nos quedaría la carita para el ratón ahora vamos a poner lo que va a ser la parte de la nariz primero vamos a poner esta partecita vamos a tomar una aguja ustedes ya pueden guiarse con alfileres yo en mi caso yo no tengo alfileres me voy a guiar nada más así para que no se les mueva sale entonces igual les recuerdo vamos a hacer esto así para que no nos quede tan redondo al momento que vamos ir poniendo que vamos a ir pegando entonces en mi caso lo voy a hacer con la mano y ya que hayamos puesto aquí con la aguja vamos a poner un poquito de relleno en la parte por dentro de la nariz así nos vamos entonces nuevamente lo damos en toda la vuelta para la nariz voy a estar utilizando una hebra con la que vamos a hacer la chapita entonces vamos a pasar en esta parte y vamos a sacar por en medio hacemos una forma de como de y y vamos vamos a ir rellenando que nos quede bien rellenadita lo que va a ser la nariz salen vamos 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 igual la podemos sacar por acá o perder la hebrita por este otro lado aquí sacamos la aguja vamos 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 así nos estaría quedando la parte de la nariz recuerdan que dijimos que íbamos a hacer un cambio entonces para no hacerlo de esta forma entonces lo quise bordar a ver si cota el sevilla entonces ahora vamos a tomar un estambre delgado voy a estar utilizando como este igual aquí les voy a dejar la marca y lo que utilicé para hacer el bordado de la boquita voy a utilizar una aguja muy chiquita porque si usamos una grande entonces no nos va a quedar pues como queremos ok entonces pasamos nuevamente la aguja acá por dentro que nos quede por en medio donde donde quedó la nariz pasamos de este otro lado entonces aquí pues ya pasamos a la mitad aquí vamos a pasar casi a la mitad donde va a quedar la boca entonces un poquito hacia arriba para formar como la parte de la U entonces nuevamente pasamos aquí donde metimos este que queda aquí en la línea y vamos a sacar en la parte del medio ok ahí está sacamos nuevamente por donde sacó la hebra pasamos por esta otra parte igual aquí no vamos a jalar tan fuerte porque si no se nos va a sumir la la parte de la boquita entonces nuevamente pasamos o sea que nos quede aquí a la mitad y a la otra mitad de abajo hacia abajo ok y así nos quedaría la boquita ok entonces aquí igual perdemos por la parte de adentro que como vamos a cortar pues ya no se va aquí va a ir pegado el cuerpo pues se va a perder la hebrita donde la perdimos ok entonces cortamos y así nos quedaría la parte de la nariz y boquita ok para los bigotes con este mismo estambre con el que hicimos la boquita bueno aquí se los voy a dejar se llama estambre perle entonces vamos a pasar de un lado o para que no se nos haga tan difícil solamente vamos a hacer un nudo grande ahí están pasamos en la parte de aquí cortamos de tamaño que queramos el bigotito entonces así nos quedaría el primero nuevamente hacemos otro nudo pasamos nuevamente aquí en un ladito cerquita hacia el otro bigotito ahí está nuevamente cortamos y repetimos lo mismo en el otro lado ok entonces así nos tiene que ir quedando igual esto hay que checar que nos quede el nudito grande para evitar que se nos vaya a salir pues el bigotito así nos debe quedar grande el nudito para que no se nos salgan los bigotitos ok aquí sacamos y cortamos entonces hacemos lo mismo en el otro lado así nos estarían quedando los bigotitos aquí con la aguja o ya sea que si quieren ustedes utilizar silicón vamos a pegar lo que es en la parte del centro de la oreja para la orejita vamos a contar en uno dos en la tercer vuelta vamos a pegar la orejita y de la parte del ojo se pueden guiar uno dos tres cuatro cinco y aquí debe de terminar ok en cinco puntos hacia atrás entonces así nos vamos a guiar igual les recuerdo si ustedes tienen un alfiler o algo pueden utilizarlo para que no se les mueva yo en mi caso le digo yo utilizo solo las manos las orejitas entonces así nos vamos pegando las orejitas del ratoncito y para las chapitas voy a usar un ganchillo del número 6 y de 1.5 milímetros entonces vamos a hacer lo que son las chapitas hacemos nuestro anillo mágico y vamos a tejer 5 puntos sobre el anillo 1 2 3 4 y 5 cerramos cerramos la vuelta con un punto deslizado y cortamos hacemos un nudo en la parte de atrás y cortamos el más cortito ok este yo lo voy a dejar para pegar lo que van a ser las chapitas entonces las chapitas no se estarían quedando así entonces ponemos las chapitas igual pueden utilizar el recuerdo silicón en mi caso yo voy a estar utilizando aguja ok 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 así nos vamos y así nos quedan y pues así nos estaría quedando la carita del ratoncito así que seguimos con el cuerpo para el cuerpo para el cuerpo vamos a realizar un anillo mágico y sobre el anillo vamos a tejer 6 puntos hacemos con la cadenita y tejemos 6 puntos ya que hemos tejido los 6 puntos cerramos la vuelta unimos con un punto deslizado y en la segunda vuelta nuevamente subimos con una cadenita y ahora vamos a hacer los 6 puntos de aumento para tener un total de 12 puntos entonces vamos a hacer 1 y 2 puntos sobre cada punto hasta tener 12 puntos en la segunda vuelta ya que tenemos los 12 puntos en la vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera vuelta subimos con una cadenita y ahora vamos a tejer un punto bajo y hacemos un aumento que serían 2 sobre el mismo punto estos serían los aumentos repetimos un punto bajo en el siguiente un aumento que serían 2 sobre el mismo punto repetimos hasta tener un total de 18 puntos ya que terminamos cerramos nuevamente la vuelta con punto deslizados ya que terminamos cerramos nuevamente la vuelta con punto deslizado ahora en la vuelta número 4 vamos a subir nuevamente con una cadenita vamos a tejer 2 puntos y un aumento ok dejemos 1 2 y hacemos el aumento que serían 2 sobre el mismo punto repetimos la misma secuencia en toda la vuelta 1 2 y hacemos un aumento así hasta tener 24 puntos bajos ya que terminamos nuevamente cerramos la vuelta subimos con una cadenita y ahora vamos a tejer 3 puntos en la vuelta número 5 tejemos 1, tejemos 1, tejemos 1, 2 y 3 puntos ya que tejimos los 3 puntos vamos a hacer un aumento repetimos 3 puntos bajos 2, 3 y hacemos el aumento entonces si nos vamos a ir repitiendo la misma secuencia hasta tener un total de 30 puntos en la vuelta número 5 entonces ahora en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer vueltas rectas de 30 puntos sobre cada punto ok entonces así nos vamos a ir repitiendo vueltas 6 y 7 vueltas rectas de 30 puntos bajos sobre cada punto o sea ya no vamos a aumentar ni hacer disminuciones entonces así nos vamos a ir repitiendo vueltas rectas de 30 puntos bajos sobre cada punto vueltas 6 y 7 bien entonces aquí ya tenemos las 7 vueltas que fueron 5 vueltas de aumento y 2 vueltas rectas de 30 puntos sobre cada punto cerramos la vuelta número 7 en la vuelta número 8 ya vamos a poner el siguiente color vamos a cortar la hebrita en mi caso yo estoy utilizando un color matizado ya ustedes pueden estar utilizando igual pueden en caso que no lo tengan matizado pueden mezclarlo como ustedes gusten entonces yo como esto los tenía a la mano para hacer el tutorial entonces voy a estar utilizando este color azulito matizado así que bien vamos a pasar el siguiente color aquí vamos a meter el ganchillo hacemos el punto base color azul pasamos la cadenita y vamos a tejer vuelta recta de 30 puntos de color ok entonces si nos vamos repitiendo vuelta recta de 30 puntos vuelta número 8 en la vuelta número 9 nos vamos a ir tejiendo igual vuelta recta pero sobre las pestañitas todos hacemos una cadenita y nos vamos tejiendo punto bajo sobre la pestañita trasera la que queda por dentro ok entonces si nos vamos tejiendo vuelta recta sobre la pestañita en frente nos vamos tejiendo sobre las pestañitas aquí ya he terminado mi vuelta número 9 cerramos con punto deslizado bien ahora en la vuelta número 10 a la vuelta 13 vamos a hacer vueltas rectas de 30 puntos bajos sobre cada punto ahora si nos vamos a ir sobre cada puntito ya no nos vamos a ir sobre las pestañitas sino cada punto tejiendo vueltas rectas de 30 puntos hasta la vuelta número 13 aquí ya he terminado mi vuelta número 13 en la vuelta número 14 vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución empezamos tejiendo 1, 2 puntos bajos y hacemos una disminución repetimos 1, 2 puntos bajos y una disminución así nos vamos repitiendo la misma la misma secuencia hasta tener un total de 24 puntos en la vuelta número 15 repetimos la misma secuencia dos puntos bajos y una disminución nos vamos a tejer 1, 2 y hacemos disminución repetimos nuevamente igual que en la vuelta anterior y hasta tener un total de 15 puntos en la última vuelta igual repetimos o tejemos 2 puntos y hacemos una disminución y nos queda un total de 12 puntos y cerramos la vuelta con punto deslizado y así nos estaría quedando la parte del cuerpo igual podemos ir rellenando desde antes o podemos ir rellenando ya que hayamos terminado y así es como nos quedaría la parte del cuerpo para los bracitos iniciamos nuevamente con anillo mágico y vamos a tejer 6 puntos sobre el anillo hacemos uno más serían 7 en total sobre el anillo cerramos cerramos con punto deslizado subimos nuevamente con una cadenita repetimos vuelta recta de 7 puntos sobre cada punto en la siguiente vuelta y así nos vamos a ir hasta la vuelta número 7 en vueltas rectas de 7 puntos mezclamos con una cadenita tejemos 7 puntos sobre cada punto hasta la vuelta número 7 vamos a cortar la hebra corta y mezclamos nuevamente el color gris sobre el bracito igual vamos a tejer la primera vuelta sobre la pestañita vamos con una cadenita y nos vamos a ir tejiendo 7 puntos sobre cada pestañita y entonces así nos vamos repitiendo y así nos queda ya la primera vuelta en color gris hacemos dos vueltas rectas más que sería esta la vuelta número 10 ok hacemos serían 3 de color gris 3 vueltas rectas de 7 puntos cerramos y ya tengo mis 3 vueltas voy a dejar una hebra del tamaño que podamos unir los brazos al cuerpo y así nos estarían quedando los bracitos bueno pues ya se va pues formando nuestro ratoncito ahora vamos a tejer lo que son los pies para las patitas vamos a iniciar con anillo mágico y vamos a tejer 6 puntos sobre el anillo cerramos cerramos unimos con punto deslizado en la segunda hacemos los 6 puntos de aumento y nos saldrían un total de 12 puntos en la segunda vuelta vamos a cortar la hebrita unimos el color matizado dando una vuelta recta damos vuelta recta sobre las pestañas ok con la cañita y nos vamos tejiendo vuelta recta sobre las pestañas nos salieron total de 12 puntos en la tercera vuelta y así nos vamos a ir tejiendo vueltas rectas hasta la vuelta número 5 que hicieron 23 hacemos dos vueltas rectas más de la de color ok termine mis tres vueltas rectas unimos con punto deslizado cerramos la vuelta cortamos y nuevamente vamos a mezclar el color gris más con una cadenita entonces aquí nos vamos tejiendo puntos bajos sobre la pestaña tejemos 1 2 3 y hacemos dos disminuciones 3 4 5 6 7 8 9 y 10 nos quedarían 10 puntos cerramos con punto deslizado y así nos vamos a ir tejiendo ahora vueltas rectas de 10 puntos bajos sobre cada punto hasta la vuelta número 11 ok que sería 1 2 3 4 5 6 quedaríamos 5 vueltas más ok que serían 6 de color gris 3 de color azul sale entonces hacemos 5 vueltas rectas rectas de 10 puntos bajos y pues así es como nos quedaría la patita del ratoncito vamos a cortar la hebra hagamos las piezas al final vamos a tejer la colita vamos a poner lo que va a ser la cabeza primero perdemos la hebra de la cabeza con unos alfileres vamos a sostener vamos a acomodar lo que va a ser la cabeza yo en mi caso no tengo alfileres voy a sostener con las manos para que no se me esté moviendo o me voy a guiar de unir de punto por punto en que terminamos con 12 en cada vuelta así nos vamos a ir toda la vuelta hasta pegar la cabeza vamos a pegar los bracitos como en la segunda vuelta 1 2 en la tercera vamos a poner vamos a tomar solamente la cuarta y tercera vuelta para pegar el bracito si nos está quedando ahí el bracito igual de esta misma forma pegamos el otro bracito ahora pegamos los que son las patitas yo aquí lo voy a pegar en la segunda vuelta del color gris que tenemos aquí pasamos 1 y 2 en la segunda vuelta vamos a pegar las patitas que lo que hicimos de disminución nos queda en la parte de enfrente y pegamos las patitas nos estén quedando las patitas igual les recuerdo el relleno para las patitas solamente va a ser aquí en la parte de color porque si ponemos el relleno porque si ponemos el relleno en toda la piernita pues no se va a poder sentar ni nada que va a quedar como que derecho el muñequito y es lo que no queremos y queremos que se siente salen entonces cortamos igual de esta misma forma pegamos la otra patita en la segunda vuelta en color gris del color y pues así ya se está viendo bien bonito chicas entonces si nos estaría quedando ahora vamos a tejer lo que va a ser la colita como ven aquí le hicimos le mejoramos lo que fue la cabeza en este que dice demuestra la cabeza me como más pequeñita entonces quería que se pareciera un poquito más al de la imagen que les había mostrado y pues así este fue el resultado entonces seguimos con la colita para la colita del ratón vamos a iniciar con un anillo mágico nuevamente y vamos a hacer cinco puntos sobre el anillo bien ya tejimos cinco puntos en la segunda vuelta igual tejemos vuelta recta de cinco puntos aquí te vamos a tejer cinco puntos en la segunda vuelta y así nos vamos a ir repitiendo en cada vuelta tejiendo cinco puntos en vueltas en vueltas rectas ok hasta la vuelta 21 o sea vamos a ir repitiendo hasta tejer 21 vueltas de cinco puntos entonces si nos vamos repitiendo vueltas rectas les recuerdo de cinco puntos sobre cada punto hasta tejer 21 vueltas así es como nos quedaría la colita con 21 vueltas y con cinco puntos en cada vuelta ok entonces vamos a poner la colita igual en la segunda vuelta en color gris vamos a pegar iguales y pues así es como nos estaría quedando este hermoso ratoncito espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo y recuerda no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo porque estaré subiendo nuevos vídeos con imágenes de inspiración de ella así que pues bendiciones para todos ustedes y muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo gracias